Recuerdo que cuando se comenzó con las operaciones antipulpo, coral, medusa, caracol, etc., muchas voces críticas alertaban de que se estaba visando un terreno minado. Haciendo alusión a que entrarle a la figura de un expresidente, a familiares, a personas de su extrema confianza, sentaba un muy mal precedente en República Dominicana. Incluso recuerdo un extranjero que me detuvo mientras yo caminaba en el conde, me encanta caminar, un extranjero, ¿eh? Y me dijo, veo tus comentarios, no permitas que encarcelen a un expresidente. En mi país hicieron eso y a partir de entonces lo que vino fue el infierno. No quiso decirme de qué país era, no pude precisarlo a través de su acento. Amén. Ahora, suponiendo que eso fuese cierto, y aunque en mi foro interno sabía que a Danilo Medina en específico nada le iba a ocurrir, ahora estamos pisando un terreno mucho más delicado todavía. Porque si vamos a aceptar el mantra de que un país civilizado se compone de un modelo democrático representativo, se compone de un ordenamiento jurídico y de una libertad de mercado regulada por el Estado, ver al ministerio público en un enfrentamiento a la vista de todo el mundo con la judicatura o el poder judicial, ver una carta de Miriam Germán que se filtra, pero que ahora yo estoy convencido de que no podemos hablar de filtración. Bueno, esa carta se redactó, se envió a quien tenía que mandarse e inmediatamente se hizo pública buscando precisamente lo que ha logrado. Que todas las voces críticas de la sociedad dominicana que tienen de mediano peso hacia arriba hablen de ese tema. Y desde luego, nosotros también tenemos que reflexionar, porque en modestia aparte, el primero en República Dominicana que comenzó a hablar de las diferencias entre Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho fue un servidor. Y me decían vendido a Danilo Medina, a pesar de las críticas que hice a la figura del expresidente. Pero miren cómo son las cosas de la vida, que ahora Miriam Germán emite una opinión a través de esa carta que va en la misma línea de lo que días o quizás una o dos semanas antes le dijo Luis Henry Molina a los jueces. Empoderándolos para que no se dejaran manipular por el manejo de la opinión pública en los casos en cuestión. Voy a hacer un paréntesis aquí sobre el mismo tema. Oigan bien, yo en mi foro interno estoy convencido de que mucha de esa gente señalada ahí habrá cometido algo. Porque no es posible que 20 años en el poder no te hayan cegado. No es posible que 20 años en el poder no te hayan aislado en una burbuja, en una especie de cámara de eco, en una realidad alterna en la cual tú te sientas amo y señor y por ende intocable. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es lograr establecer una cadena causa-efecto con las pruebas del lugar para demostrar en el terreno de lo factible que en efecto usted se corrompió. Y es allí donde en muchos casos las acusaciones de Jenny Berenice y Wilson Camacho fallan. Fue por eso que en esa carta que está en Listín Diario y les invito a que la lean, habla precisamente de que cuando no hay pruebas, al acusado no se le puede tratar en términos de una condena consumada. ¿Por qué Miriam Germán escribió esa frasecita? Por lo visto, porque ella, tras ver los expedientes, se percató al vuelo de que en múltiples casos no estaban las pruebas que ese ministerio público aludía. E incluso habló de que en muchas ocasiones ese ministerio público se maneja dando vergüenza ajena. Yo fui el primero que dije en este país. Esos comentarios de Miriam, eso demuestra simplemente que no hay comunicación entre ella, Jenny y Wilson. Y me decían, no, eso es protocolo, eso es un memorándum. Ella que es amante del garantismo, de la burocracia, lo escribe todo, pero se hablaron. No, 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 eso se hizo porque no había comunicación entre ellos. Y no había comunicación porque la relación no era buena. Señores, ya esta carta viene a dejar todo eso expuesto. Ustedes saben lo que es ver a Miriam Germán emitiendo una opinión consona con Luis Henry Molina, títere en su momento de Danilo Medina. Ella prefiere emitir una opinión en simpatía con Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, colocado allí por Danilo Medina, antes que con Jenny Berenice y Wilson Camacho. Eso deja mucho que decir. Eso deja tanto que decir que nos recuerda que estamos en un juego de poder. Que nos recuerda que el presidente Luis Abinader quiere un bendito ministerio de justicia y que dentro de ese ministerio de justicia se ha contemplado, se ha palabreado la creación de un fiscal anticorrupción que tendría facultades que actualmente solo tiene el poder judicial, que actualmente solo tiene un juez y que Jenny Berenice se está autopromoviendo para ese puesto. ¿A qué conclusión he llegado yo? La de un servidor arriesgada a la conclusión. Miriam Germán con esta carta, que ha recibido un espaldarazo de muchos elementos críticos, está construyendo el relato, señores, para la destitución de Jenny Berenice. Oigan lo que estoy diciendo. Con esta carta, Miriam Germán está construyendo el relato que justifique la destitución de Jenny Berenice. Y a su vez también, cuando se habló de que ella se iba, inmediatamente sacó cabeza para sustituirla en la procuraduría. Y uno no sabe ya si la persistencia de doña Miriam, a pesar de ciertos imperativos biológicos, se debe en última instancia precisamente a no querer darle el gusto a Jenny Berenice. Porque si ella se va, incluso el presidente se vería obligado a colocar ahí a Jenny Berenice. Ahora bien, Mario Herrera decía en Mientras tanto Radio, algo a lo que yo me opongo. Entiendo que no es así. Él plantea que todo lo que está haciendo actualmente Miriam Germán en el marco visible de un derecho garantista cuando incluso aboga por los acusados cuando no hay pruebas contundentes contra estos. Según él, ella lo está haciendo por un asunto no de convicción, no porque sea garantista como tal consumada, sino que tras ver el precedente de lo que han hecho con John Allain, tiene que pisar fino para que luego eso no vuelva como un boomerang hacia ella. Es garantista, según él, no por convicción, sino más bien por precaución. Dejándolo todo objetivamente para que mañana no se vuelva en su contra y que la canana le caiga entonces a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Pero yo digo que aquí lo que tenemos es un juego de poder. Yo digo que este asunto se le fue de la mano en el momento mismo que al presidente se le ocurrió nombrarla a Jenny Berenice junto con Miriam porque al hacer eso en la misma línea de tiempo le dio la misma categoría a ambas cuando se supone se supone que Jenny Berenice debía estar por debajo de doña Miriam. Pero justo antes de seguir te recuerdo que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento abierta de lunes a domingo Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos y Lotedon la lotería que te hace millonario 25 millones con tan solo pegar cuatro números y su agarra cuatro todo un éxito señores los sorteos del millón adicional con el código que se generaba en el ticket del agarra cuatro de lotedon señores aquí lo que estoy viendo es que este enfrentamiento ha alcanzado su punto más grandilocuente esta carta de Miriam Germán viene digamos a ponerle o a tratar de ponerle un stop a Jenny Bernice y Wilson en cuanto a las críticas que ellos han estado haciendo a las decisiones que han tomado los jueces dice explícitamente que no se debe criticar a la figura del juez entre otras tantas cosas ustedes tienen que buscar esa carta en internet está originalmente en listing diario tienen que leerla porque es simplemente un documento histórico después de esto veo como imposible que se pueda salvar la relación profesional entre Jenny Bernice y la magistrada Miriam Germán nunca trabajaron en equipo es bueno que quede eso puede parecer soberbio pero nunca trabajaron en equipo a Miriam Germán nunca le cuadró la manera en la cual Jenny Bernice y Wilson Camacho trataban de utilizar a la opinión pública para condicionar a un juez precisamente porque la magistrada sabía que cuando un juez se encuentra con algo explícito en una ley quebrantar eso desnaturalizaba la función del juez ejemplo puntual los 18 meses de prisión preventiva usted no puede mantener a una persona más de 18 meses en una prisión eso está explícito en la ley y si usted no articula ese caso de manera que se pase al juicio de fondo precisamente en ese interregno de tiempo ya eso es culpa suya como fiscal usted no puede pedirle al juez que viole eso eso es tan solo una muestra de lo que pudo pasar recientemente me parece a mí que Jan Alain que no es santo de mi devoción se pasó más de o se va a pasar de cara a febrero más de 18 meses y no lo es por el tema aquel del muchacho en el colegio una persona que haya llegado a eso diría yo no puede tener nobleza sensual pero yo tengo que respetar la ley mi anima versión por Jan Alain no puede estar por encima de las leyes no puede tim no 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 no